Ayer jueves 7 de marzo se conmemoró el 209 aniversario de la instalación del primer supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. Esto ocurrió en Ario de Rosales en el año de 1815 y se llevó un evento muy lucidor en el cual estuvieron presentes los representantes de los tres poderes del Estado, en la Plaza Mariscal Víctor Rosales, allí en Ario de Rosales. Pero hubo una imagen que describe el momento de México, una imagen que se comentó en muchos lados y una imagen que es contundente para entender la realidad política del país. Rosales, un perro, un perrito que estuvo, mire, en primera fila del evento de conmemoración de la instalación del primer supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales. Un perrito que está a sus anchas sin que nadie lo moleste mientras está desarrollando esta sesión solemne del Congreso del Estado. Vemos un perrito y vemos diputados. Vemos un hueso que está, pues dándole ahí su repasada al perrito, un hueso y vemos políticos. Vemos que está completamente relajado el perrito y vemos a los políticos como de fondo. Fíjese usted, les llevó el hueso, les llevó el hueso a este perrito que hay que ponerle nombre o de Ario que nos digan si ya tiene nombre. Este perrito les llevó el hueso a los políticos que fueron a Ario de Rosales este 7 de marzo.